y no más battle récord mundial de la mayor pérdida de fortuna de la historia registrando en poco tiempo una caída de aproximadamente 200 mil millones de dólares y esto es debido sobre todo a que las acciones de tesla han sufrido una caída como casi todas las tecnológicas muy importante en las últimas semanas lo que gana en 23 segundos aún así sigue siendo de las cinco personas más ricas del mundo abajo al segundo creo creo que el primero es el del conglomerado del mundo del lujo y otras marcas como se llama bernal berni berni para los amigos para colegas como como yo el bernis porque la gente famosa reunir son un club de esos sinceramente me da un poco de pena tío porque o sea yo lo que veo que le ha pasado es que era una persona de mucho éxito y en twitter creo que ha metido la pata no incluso con sus haters era bastante querido sí sí mucha innovación ha metido la pata y creo que le ha pasado sin tener ni puta idea pero creo que lo que le ha pasado es un poco un exceso de confianza no de decir de he triunfado en todo lo hecho todo bien y ahora aquí voy a seguir confiando en mi criterio pero como que yo creo que el personaje se lo está comiendo un poquito a la persona pero esto es algo que que a mí también me da miedo en plan de que esto me ha ido bien lo he hecho bien pero eso no significa que sea bueno en todo no y a cualquiera nos puede pasar también cien por cien una lección de vida ha sacado de elon más que no es sitio no fuera coña muchas veces lo pienso digo elon ha metido la pata aquí pues igual si yo me meto a hacer esto que pienso que me va a ir bien porque me ha ido esto otro bien pues igual también meto la pata todo elon yo creo que también está pagando mucho en la verborrea que tiene el hecho de estar siempre con la palabra en la boca siempre contestando incluso tweets a antonio 12 el real barra baja real madrid bueno pero es algo que para levantar tesla y hacerla popular en su momento le fue bien incluso como un poco manipuló los mercados del dogecoin y de todas sus historias pero aquí es donde yo creo que puede empezar un poquito el y lo más malvado no el que el que ya mucha gente empieza a decir uy y lo más que hace pero antes y lo más que era como el típico genio lo que la gente pensaba de él no la imagen que tenía genio loco que de la nada ha salido y el tío está revolucionando el mundo en muchas cosas y en parte es verdad hay cosas muy interesantes ahora pensamos en el más que hablaremos de la noticia de tesla que es de las últimas tamaño te salvo la vida de las últimas pero quedan aún 20 de las últimas de las 20 que es una locura lo del tesla pero una locura espectacular pero sí que es cierto que con todo lo de twitter claro pensamos esta megalomanía lo más twitter pero no pensamos en el más que el que ha montado un una constelación de satélites alrededor de la que también tiene mucha crítica a eso porque los astrónomos sí 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 lo odian porque la luz está tapando en la observación que cosas como james webb o el habel que están a tomar por culo en medio del espacio ahí va bien pero para la gente que está aquí con el telescopio les está jodiendo bastante el tema y